Mazachapa es sin lugar a dudas el puerto pesquero más importante del departamento de Managua, ubicado a 73 kilómetros de la capital. Aquí operan varios centros de acopio. Ellos, a su vez, trabajan con cooperativas de pescadores. En Mazachapa se encuentran registradas 410 lanchas en las que trabajan unos 2.000 pescadores en el rubro, junto con el turismo, el motor económico de la localidad.